Música Buenos días mamitas y papitos y niños Les comento que esta semana nuestro nivel inicial está de fiesta Si niños miren, miren acá, acá dice viva la educación inicial Donde ustedes aprendan a dibujar, a pintar, a cantar, a bailar y muchas cosas más Y por eso hoy día les voy a enseñar a elaborar un material muy divertido para ustedes ¿Cómo se llamará? ¿Qué será? ¿Qué será? Se llama cartones mágicos Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes Acá tengo cartones, tengo tijera, regla, témpera Aquí están las témperas de colores que tengan en casa Los pinceles y plumones Niños, empezamos Vamos a seguir los pasos ahora Este es mi cartón La medida es 20 por 20 Ya, vamos a subrayar Pero para eso vamos a necesitar la regla A los contornos vamos a darle unos 2 centímetros para que sea más resistente Ya, unos 2 centímetros en cada lado Ya, y luego vamos a subrayar De esta manera cojo mi plumón que tengo en casa Niños, este material se le dice cartones mágicos ¿Por qué? Porque le va a permitir a ustedes desarrollar sus habilidades Su concentración y atención En este material Va a ser muy divertido para ustedes y para la familia Junto con mamá y papá Miren, ya lo he subrayado ¿Vieron? ¿Sí? Acá se les deja un espacio Y en la parte de acá un poquito más grueso Y ven estas líneas Las más delgadas Por ahí lo vamos a recortar Vamos a marcarlo Ya ¿Vieron? Por ahí hay que recortar Agarrando la tijera Para recortar En este caso Ya yo lo he recortado Miren cómo queda ¿Ven? Ahí está Tiene 3 espacios Y luego Y ya está recortado Lo vamos a pintar Yo lo he pintado Con color verde Porque lo que tengo en la mano ¿Ya? Miren Y ya está pintado ¿Ya? Ahora ¿Qué puedo hacer con estos cartones mágicos? Voy a coger Una hoja bomba Y lo voy a colocar aquí Lo voy a plantar aquí A ver Vamos a ver ¿Qué sale en mi cartón mágico? Miren mi dedito Voy a meter en la témpera Meto mi dedito Y ahora voy a hacer esto Mira Yo me voy a concentrar En hacer este trabajito Necesito más témpera Uy Qué divertido Acá voy a coger más témpera Y miren ¿Cómo ha quedado? ¿Ves? Qué divertido Ya hice mi línea Y también Si no tengo témpera Puedo hacer esto Agarro otra hoja Otra hoja que tenga en casa Puedo agarrar mi plumón rojo Y lo voy rayando Miren Así Así Y así O también lo puedo pintar Todos los contornos Lo puedo pintar De esta manera O también puedo hacer Puntitos Palitos Lo que yo pueda ¿Ven? Y así Va quedando Su trabajo Vamos a mostrarle Cómo queda Así Miren Estas cosas Pueden hacer Los dedos ¿Sí? ¿Le gustó? Esto lo pueden hacer En casa Se le llama Cartón de Mágico Porque podemos hacer Muchas cosas divertidas Y también ¿Sabe qué le favorecen Niños? Porque aquí En este trabajo Nos damos Cuentas Los niños Que mano Utiliza Para hacer Esta actividad Puede ser A mano derecha O puede ser A mano izquierda Ya es muy divertido Y también he hecho Otro Miren Acá he hecho Otro material Otro cartón Ya Con estas imágenes ¿No? Que ustedes también Lo pueden plantar En hoja Y hacer estos Juegos Es un juego divertido Ustedes que va a desarrollar Su imaginación Su creatividad Y atención Bueno niños Que lo hayan gustado Lo pueden hacer En casa Y feliz día De la educación inicial Para todos niños Muchas gracias Por su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!